Música Con los verdaderos actores que reclaman los derechos del pueblo Esto se ve, esto se ve decía porque la doctora Piedrova que es una lucha por el pueblo Yo le he invitado a presentarse, como que a vos Y era liderado Si él no quiere que la gente proteste Que resuelva Eso es así Podríamos aquí todos por el cambio, todas por el cambio Para ponerle un alto tan de injusticia Esto lo dijimos el 15 de junio Este año, es inicial Que el candidato no le sienta mal porque tenía que repetir Pues me acuerdo Música 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 Música